... Bueno, pues venimos con un stand espectacular... ...uno de los más grandes de la historia... ...con 944 metros cuadrados... ...y el eje fundamental, como no podía ser de otra manera... ...es el año jubilar Levaniego... ...que, como bien sabes... ...comienza el 16 de abril... ...cuando Santo Toribio cae en domingo... ...y el día de Santo Toribio, 16 de abril, cae en domingo... ...y, bueno, pues se conmemora especialmente... ...en esta nueva edición de Fitur... ...este año jubilado... ...pues toda la oferta turística de Cantabria está presente... ...las comarcas, los municipios... ...todos nuestros principales atractivos... ...Parque de la Naturaleza de Cabárceno... ...Centro Botín, Faro de Ajo... ...todo lo que podemos... ...enseñar al mundo... ...y que... ...muchos de ellos ya son muy conocidos... ...pero que... ...tenemos que seguir promocionando... ...para que sigan... ...viniendo visitantes a conocer nuestra Cantabria infinita... ...tengo que decirte que... ...no buscamos récord y récord... ...batir récords constantemente... ...sino que lo que queremos es ofrecer turismo de calidad... ...y... ...no nos importan tanto las cifras... ...aunque nos veáis decirlo a menudo... ...lo importante no es... ...el turismo por turismo... ...sino... ...que crezca pero de manera sostenible, equilibrada... ...y lo que pretendemos sin duda desde la consejería... ...es que se repartan los visitantes a lo largo de todo el año... ...es decir... ...seguir trabajando la necesaria desestacionalización... ...y seguir trabajando en la internacionalización... ...que ya en 2022... ...se ha comprobado que ha crecido exponencialmente... ...un 7,5 por encima de las cifras del 2019... ...que fue un año excelente desde el punto de vista turístico... ...sí, el aeropuerto ha batido también récords en el 2022... ...no ha sido el mejor año... ...creo que ha sido el quinto año... ...de mejores cifras... ...en concreto... ...ha habido un millón ciento dos mil viajeros... ...y... ...bueno pues nada... ...se sigue trabajando para que el 2023, 2024... ...tengan estos buenos datos... ...con los concursos ya nacionales e internacionales en marcha... ...y aumentando las frecuencias y las líneas... ...no sé, vivimos el Fitur del 21... ...que fue, se celebró en mayo... ...y no tiene nada que ver... ...se cumplieron a rajatabla las medidas que imponía IFEMA... ...no tuvimos actos de presentación... ...estaba todo con protocolos de seguridad... ...hubo poca afluencia de gente... ...en general, en todo el recinto IFEMA... ...no digo solo en el stand de Cantabria... ...en el 21, en enero del 21... ...se empezó a recuperar... ...pero lo de este año 2022 es algo increíble... ...ver como desde ayer miércoles... ...hay miles y miles de personas... ...con muchas ganas de disfrutar, de conocer... ...de sentir esta experiencia... ...de esta feria internacional... ...y la verdad es que muy contentos... ...porque el afluencial stand de Cantabria... ...está siendo masiva y... ...está gustando muchísimo... ...que eso es muy importante... ...por todo el trabajo que hay detrás... ...la apuesta siempre ha sido del consejero... ...de mostrar un stand digital, innovador... ...y ya lo habéis visto... ...ya en el 21 tuvimos la gran pantalla... ...circular 360... ...y en esta ocasión hay varias pantallas... ...de 9 metros por 3 y medio... ...y hasta en el mostrador... ...veis como hay 5 ordenadores dobles... ...para que las informadoras turísticas... ...puedan suministrar información... ...y ayuda en el acto... ...a todo aquel que viene a recabar información... ...folletos cero... ...pues seguimos sí, con esa idea... ...de que el papel... ...cada vez se demanda menos... ...sí que todos intentamos sacarnos... ...códigos QR, aplicaciones... ...sí que en el fin de semana... ...si hay gente mayor que lo precisa... ...podremos ofrecer algo de papel, sin duda". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!